Hola amigas y amigos del canal para estudiar con Ricardo, pero vamos a ver función cuadrática. Escúchame, si estás estudiando función cuadrática dentro del canal, hay un listado de reproducción. Vos entras al canal por listado de reproducción, buscás función cuadrática, vas a encontrar cientos de ejemplos y además todo lo que necesitas saber de función cuadrática. Bueno, ¿qué pretendo hacer con estas dos funciones cuadráticas? Sacar todos los puntos característicos y hacer la gráfica, y pasar la canónica además. Mirá, una función cuadrática tiene este formato, un coeficiente cuadrático A, que en este caso es 4, que es el que multiplica X cuadrado. Un coeficiente lineal que es B, que es el que multiplica la X, y un término independiente que es C. Lo primero que vas a hacer es calcular las raíces si existen, si existen las raíces. Bueno, las raíces se calculan con la fórmula resolvente, la fórmula de Vázcarra, que es menos B más menos raíz cuadrada, de B cuadrado menos 4 por A por C, todo dividido 2 por A. Bueno, claro, esto te va a dar raíces siempre y cuando este número que está acá adentro de la raíz de positivo. Si este número da negativo, obviamente no hay raíces de número negativo, así que no vamos a poder hacer nada. Bueno, vamos con las raíces. Sería menos B, menos 7, más menos raíz cuadrada de B cuadrado, 7 al cuadrado, 49. Después tenés que hacer menos 4 por A por C, menos 4 por 4, menos 16, menos 16 por menos 2, más 32. Todo dividido 2 por A, que es 2 por 4, 8. Bueno, 49 y 32 suman 81, ¿verdad? La raíz cuadrada de 81 es 9, o sea que nos queda que X es menos 7, más menos 9, dividido 8. Y de acá salen las dos raíces. Bueno, ven lo que te decía, si este número, acá dentro de la raíz, da negativo, no tiene raíces. No solamente porque no podés calcular la raíz cuadrada, no tiene raíces, las raíces son los valores de X que hacen que la función valga 0. ¿Dónde la función corta al eje de las X? Bueno, primera raíz, menos 7 más 9, dividido 8. Segunda raíz, menos 7, menos 9, dividido 8. Bueno, 9 menos 7 es 2, dividido 8 es un cuarto, ¿eh? Porque simplificás el 2 con el 8, lo dividís al 2 por 2 y al 8 por 2 y te queda un cuarto. Segunda raíz, menos 7 menos 9, te da menos 16, dividido 8 menos 2. Bueno, ahí tenemos las dos raíces, el conjunto de 0 que le llamamos, ¿eh? O raíces son menos 2 y un cuarto. Bueno, vamos al segundo punto. El segundo punto que vas a calcular es el eje de simetría, ¿eh? Punto 2, eje de simetría. El eje de simetría es una línea vertical que parte la gráfica a la mitad y además contiene el vértice, ¿eh? El vértice de la cuadrática pasa por el eje de simetría. Ese eje de simetría lo calculás como menos b dividido 2 por a. En nuestro caso va a ser menos 7, dividido 2 por a, 2 por 4, 8, menos 7 octavos. Bueno, fíjate que este resultado sea correcto. ¿Por qué te digo? Porque el eje de simetría te tiene que quedar en la mitad entre las dos raíces. Quiere decir que el eje de simetría tiene que estar en la mitad entre los dos números. A ver, menos 2 más un cuarto, dividido 2 me va a dar la mitad. Ve lo que acabo de hacer, la sumo y lo divido por 2 y me tiene que dar la mitad de las dos raíces, ¿no? Bueno, vamos a hacer la cuenta. Menos 2 más un cuarto, a ver. 4 por menos 2 menos 8 más 1 menos 7, menos 7, a ver, 2 menos 2, para que yo soy malo haciendo cuentas. Más un cuarto, eso da lo que tiene que dar, lo divido por 2 y esto me da menos 7 octavos, ahí está. Menos 7 octavos. La iba a hacer mentalmente, pero que no es difícil tampoco, ¿eh? Porque fíjate que haces 4 por menos 2 menos 8 más 1 menos 7, menos 7 cuartos, dividido 12 menos 7 cuartos, multiplicado un medio que da menos 7 octavos. Bueno, ya tenemos el eje de simetría. Ahora vayamos por el vértice. Bueno, el vértice tiene una ordenada, IB. Esa ordenada es el valor de I que le corresponde al eje de simetría, o sea que, ¿me escuchaste, no? La ordenada, el valor de I del vértice es el valor de I que le corresponde al eje de simetría. Bien, entonces acá, para calcular IB, vas a reemplazar a la X por menos 7 octavos, que es el eje de simetría. Ahí va. Ahí está. Bueno, hagamos cuentas, a ver cuánto nos da. Esto es 4 por 7, entre paréntesis, menos 7 octavos al cuadrado, entre paréntesis, gente linda, ¿eh? 7 octavos, cierro paréntesis, elevo al cuadrado, porque así el cuadrado ataca todo, ¿no? Más 7 por menos 7 octavos, menos 7 octavos, ahí no se falta paréntesis. Y menos 2. Bueno, esto me da, ya te digo cuánto, menos 81 dieciséisavos. O sea que ya tenemos el vértice, ¿ves? El vértice está ubicado en el eje de las X, en el eje de simetría que dijimos que es menos 7 octavos. Y el eje de las I, menos 81 dieciséisavos, que debe ser menos 5, y pico, ¿no? A ver, ya te digo. Menos 5,06, casi menos 5, ¿eh? Bueno, y último punto de análisis, lo que llamamos ordenada al origen. La ordenada al origen es donde se corta al eje vertical de las I. Y siempre, cuando se corta al eje vertical de las I, es porque X vale 0. Si X vale 0, este termino 0, este termino 0, nos queda menos 2. La ordenada al origen es menos 2. O sea que, ordenada al origen, I igual a menos 2. Ya tenemos toda la materia prima para hacer la gráfica y después te la voy a escribir, además, en la forma canónica. A ver, vamos a tirar los ejes. A mí me va a salir horrible, pero vos si lo haces a escala te va a salir bonito, bonito. Fijate, menos 1, menos 2. Por acá, ahí tenés una raíz, ¿ves? Menos 2. La otra la tenés en un cuarto. Acá hay 1. Bueno, un cuarto es por acá, 0,25. Bueno, vamos a menos 7 octavos. Menos 7 octavos, ya te digo. Menos 7 octavos es menos 0,87. Acá está menos 0,1. Menos 0,87 está por acá, ¿ves? Este es el eje de simetría, la línea vertical que parte la gráfica a la mitad. Y que además contiene el vértice. O sea, sobre esa línea movete y buscá los menos 5, ¿cuánto dijimos que era? 81,16, ¿no? 81 negativo dividido 16 da 5,06. Búscalo ahí, ¿ves? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Un cachito pasando al menos 5 está el vértice. ¿Por qué? Porque ahí está el valor de IB, que es de menos 81,16. Bueno, vamos al otro punto importante. Este es el eje de simetría, acordate. Este es XB, que vale menos 7 octavos. Y está sobre las X, ¿eh? Bueno, acá tenés una raíz, X1, que vale menos 2. Y acá tenés la otra raíz, X2, que vale 1 cuarto. Acá. Bueno, falta la ordenada de origen, que vale menos 2. Y es donde cortamos al eje de las Y, acá. Esta es la ordenada de origen, ¿eh? Que vale menos 2. Entonces, si podés, sí, podés. Mira, ¿ves esta distancia que hay entre el eje de simetría y el eje Y? Bueno, poné la misma distancia del otro lado y vamos a obtener el punto simétrico de la ordenada de origen, ¿eh? Y te va a ayudar a hacer la gráfica. Bueno, ahí viene la gráfica. A vos te va a salir bonita, a mí me sale como me sale, pero bueno. Ahí está la gráfica. Te la voy a pasar ahora, ahí está la gráfica con todos los elementos, ¿no? Acá está el vértice. Acá está el vértice. Acá, ¿ves? El vértice que tiene estas coordenadas. Bueno, vamos a pasar a la forma canónica. En forma canónica, una función cuadrática es así. Así es en forma cuadrática o en la canónica. En forma canónica o en la cuadrática, lo dije al revés. Bueno, a ver. A vale 4. Después tenés X menos el eje de simetría. Fíjate, es X menos menos 7 octavos. Menos con menos te da más. Por eso siempre te va a quedar, ¿ves? Acá el eje de simetría cambiado de signo. Más YB. Y B va a conservar su signo. Menos 81, 16. Bueno, esto es la expresión canónica de nuestra cuadrática. Esto es lo mismo que esto. Si yo hago el binomio cuadrado, le hago distributiva con 4 y le resto 81, 16, te da esto. Y ahí tenés la forma canónica de la cuadrática. Bueno, vamos ahora al segundo ejemplo. En el segundo ejemplo te vas a llevar la sorpresa que no hay raíces. ¿Por qué? Porque cuando vas a calcular las raíces, decís, bueno, HX es menos B, menos 4, más menos la raíz cuadrada de B al cuadrado. 4 al cuadrado es 16. Y fíjate lo que viene ahora. Viene menos 4 por A por C. Menos 4 por menos 1. Eso da más 4. Y por menos 4, 7, menos 28. Y ahí se pudrió todo. Porque nos quedó este número negativo. Dividido 2 por A que sería menos 2. Como este número es negativo, no se puede resolver la raíz cuadrada. Esta función cuadrática no tiene raíces. O sea, no corta al eje horizontal de las X. El conjunto de ceros o de raíces es el conjunto vacío. No tiene elementos porque no se corta al eje de las X. Bueno, no importa. Sigamos con el eje de simetría. Eje de simetría. Línea vertical que te parte la gráfica a la mitad. Así que la vamos a hallar. El eje de simetría es menos B dividido 2 por A. Bueno, a ver. B vale 4, ¿no? Y A vale menos 1. Fíjate. O sea, menos 4 dividido 2 por menos 1. Bueno, me quedó menos 4 dividido 2 por menos 1 que es menos 2. Menos 4 dividido menos 2 me da 2 positivo. Listo. El eje de simetría es 2 positivo. Esa es la línea vertical que te va a partir toda la gráfica a la mitad. Vamos al vértice. Para el vértice vamos a hallar el valor de IB que es reemplazando el valor de XB acá. Nos va a quedar así. Menos 2 al cuadrado. Ojo con esto. No me va a decir que el cuadrado te hace esto positivo. No, no, no. Esto es menos lo que valga X al cuadrado. Si X vale 2 al cuadrado es 4, menos 4. Más 4 por 2 y menos 7. Bueno, esto da menos 2 al cuadrado es 4. Más 2 por 4 es 8. Menos 7. Bueno, 8 restado 7 da 1. Y menos 4 da menos 3. O sea que IB vale menos 3. Entonces el vértice está ubicado en 2 de las X y menos 3 de las Y. Ahí tenemos ubicado el vértice. Y el último punto, la ordenada al origen. Bueno, vamos a hallar la ordenada al origen. Ordenada al origen. Te recuerdo una vez más que la ordenada al origen es donde la función corta al eje vertical de las Y. Y eso ocurre cuando X es 0. Bueno, cuando X es 0, este término da 0. Este término da 0, da menos 7. Y igual a menos 7. Y ahí tenés la ordenada al origen. Ordenada al origen. Bueno, vamos ahora sí a hacer la gráfica. Con los elementos que tenemos. No tenemos más que esto para hacer la gráfica. Así que hagámosla. A ver, marcamos el eje Y. Marcamos el eje X. Y acá raíces lo tengo para marcar. Así que al eje X no se lo corta. Bueno. Eje de simetría en 2. 1, 2. Acá viene la línea vertical que parte la gráfica a la mitad. Bueno, sobre esa línea vertical viene el vértice. Que está en menos 3. O sea que menos 1, menos 2, menos 3. Acá. Ahí está el vértice de la cuadrática. Bueno. Pero la ordenada al origen está en menos 7. Estábamos acá en menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acá está la ordenada al origen. Esta distancia. Viste que de acá hay 2. Marcala del otro lado. Acá estábamos en 2, 3, 4. Marcala del otro lado. Esta misma distancia. Y te da el punto simétrico de la ordenada al origen. Bueno. Listo. Unís acá. Unís acá. Y ahí tenés la gráfica de la función con el eje de simetría. Acá lo marco. Que vale 2. Y B. Y B. Que vale menos 3. Acá está el vértice. Que está en 2, menos 3. Acá está la ordenada al origen en menos 7. Y listo. No hay más nada que acotar. La pasamos a canónica. Sería. Te había dicho que en canónica era el coeficiente cuadrático. 4. No, perdón. Menos 1. Menos 1. Menos lo ponemos directamente. X restado al eje de simetría. X menos 2 al cuadrado. Más la ordenada al eje de simetría. Que es menos 3. ¿Ves? Y ahí quedó escrita en forma canónica. Acordate. A por X restado al eje de simetría al cuadrado. Y acá le ponés la ordenada del eje de simetría con el signo que tiene. Bueno, gente linda. Espero que haya quedado claro. De todas maneras, te metés en el listado de reproducción. Función cuadrática. Y vas a ver cientos de ejemplos. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.